Medellín, todos por la vida. Hoy estamos entregando a la comunidad la cancha de Cristo Rey, gracias al trabajo conjunto y al esfuerzo económico que hicimos desde la Alcaldía de Medellín por la Secretaría de Infraestructura. Son más de 1.400 millones de pesos que se invirtieron, no sólo para la adecuación del terreno a canchas sintéticas, sino en el cerramiento y en el urbanismo de este sector. No sólo es Cristo Rey, vienen las canchas de Campo Amor, también adecuadas a sintéticas, también viene la adecuación de cuatro canchas multipropósitos, placas polideportivas como las conocemos que tendrán su cubierta y la pista de skate en el puente de la Cuatro Sur. Tenemos al alcalde del Deporte y la Recreación, nuestro alcalde Aníbal Gaviria Correa se comprometió con esta comuna y no sólo con esta comuna sino con Medellín. Medellín, todos por la vida.